Buen día, República Oriental del Uruguay, comenzando un programa más en este día viernes, veintitrés de febrero dos mil veinticuatro, soy Rubén Mullano, conduciendo un programa que tiene una pregunta como nombre, pregunta que ya se convirtió en una visión de país, ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos, eh? ¿En dónde estamos, eh? ¿Te acordás que el tema? ¿Cómo estamos hoy, eh? Bueno, evidentemente estamos mal, estamos mal como Estado de Derecho, como República, como democracia representativa, estamos mal, estamos mal, realmente mal. Respecto a lo que traté en el día de ayer, que es ese plebiscito del PICNT que atenta contra la Constitución, vamos a seguir el viernes, porque hoy venimos con un tema vinculado a más impunidad, Carolina Cose y la impunidad a Carolina Cose. Antes le digo a todos ustedes que estamos en CX treinta Radio Nacional, once treinta M por aire, radionacional punto com punto uy, por internet, la treinta como aplicación, estamos en Facebook, en donde estamos, así se llama nuestro programa también, en esta red social, y en esta plataforma, en nuestro X, arroba, en donde estamos, Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, mirá en donde estamos, mirá en donde estamos. Cuatro años y medio, montón de material, entrevistas, notas de análisis, investigaciones periodísticas, editoriales, tenés ahí todo un reservorio, todo un acervo de investigación periodística, en nuestro canal, en YouTube, mirá en donde estamos. Es gratis, evidentemente, ya lo sabés, te suscribís, y ayudás a difundir, ayudás, voy a emplear una terminología clásica, vieja, de la vieja escuela, a propalar, es decir, a darle difusión pública, a nuestras ideas, en pos de la libertad, y de esa ecuación fundamental que nos garantiza calidad de vida, como lo es, la democracia representativa, la república, y el estado de derecho, como un régimen de protección de nuestras libertades individuales. Eso que dice el artículo ochenta y dos de la República Oriental del Uruguay, afortunadamente, constitución aún vigente, y que tenemos que defender ya, urgentemente, toda la ciudadanía, tomar nota de estas cosas que vamos diciendo acá, y vamos a tener que estar muy atentos, el lunes voy a explicar los mecanismos mediante los cuales se podría frenar este plebiscito que nos está conduciendo a jugar a la ruleta rusa, y bien puesto está el término, porque evidentemente el comunismo organizado, el PITZNTFA, Foro de San Pablo, son eso, son el comunismo, a su vez, alineado con Vladimir Putin, alineados con el Partido Comunista Chino, alineados con Cuba, Venezuela, Nicaragua, alineados con los palestinos, y están jugando, quieren que el país juegue a la ruleta rusa, y que se pegue un balazo en la cabeza, que se pegue un balazo en la cabeza girando el tambor, viste, como juegan la ruleta rusa, los mafiosos, y si vos no te disparas, ganás mucha guita, pero si te disparas, te moriste, juegan a ese límite, quieren que el país juegue a ese límite, y el sistema político que se dice no marxista, que no integra las huestes del Foro de San Pablo, el comunismo internacional, deja que estas cosas ocurran, como tantas cosas que ha dejado que ocurran, y les van dando la posibilidad de tener un espacio de poder cada vez más grande, y así estamos, rumbo a esa ruleta rusa, para que corramos, digamos, la contingencia aleatoria, o la aleatoriedad, si vos querés, de que como país, como Estado, nos peguemos un balazo en la cabeza, porque la cabeza del Estado de Derecho, la cabeza de nuestra nación, de nuestra democracia, es la constitución, la constitución de la república, es la cabeza de todo el orden jurídico, de todo ese complejo orden jurídico soberano, de nuestro sistema político soberano, de nuestra nación, la constitución, la cabeza, y vamos a jugar a la ruleta rusa. Bueno, hay mecanismos para parar eso, eso lo vamos a tratar el lunes, pero hoy vamos a tratar el tema Carolina Cose, y la impunidad que le da este sistema fiscal, adversial, acusatorio, arbitrario, de especialidad de fiscales, que no da ninguna garantía, sino que le da garantía a los criminales, que da impunidad, que es un cuiprodes, como expliqué una vez, y que va a ser explicado en el curso de estas notas, vinculadas a este último insuceso, previsible, para mí era obvio, era previsible, que el fiscal iba a decir que no encontraba méritos suficientes para llegar adelante esa investigación y acusar a Carolina Cose respecto a lo que hizo con el Antel Arena. Así que quedan con las notas que preparamos para el día de hoy, está Maxi Pérez con nosotros, bienvenido Maxi, en controles como siempre los días viernes, venimos con estas notas, y seguro que en la parte final reeditaremos algún momento de una de las notas fuertes que publicamos en el día de ayer. Los dejo entonces con ese otro Rubén Mullano, que habló sobre este tema de la impunidad fiscal a Carolina Cose. Nos vemos.